Papi, combate en Corinto Cauca Mi caos Cuidado que ahí le pegan su asa Están calientes las vainillas Mario, Mario, el mello, el Richard Estamos en combate aquí en Corinto Cauca Mi gente, la patria ¡Tri! ¿Qué va a Tri con las niñas? ¡Mero, call duty! ¡Uy, gonorrea, está caliente! Los hermanos no se pueden meter al... ¡Oh, yo le estaba dando ahí al... Abajo, al... Al cafetal Ahí en ese cafetal ahí ¡Epa! ¡Epa! Ahí en esa amaraña le estaba dando Ahí, ahí Ahí está andando, esperando ¡No, man, está nada ahí! ¡Sí! Sí, sí, ahí que le hagamos rafagas ¡No, se atascó, se atascó, se atascó, Tri ¡Sácalo, sácalo! ¡Abrilo otra vez! ¡Atrás! ¡Atrás! ¡Abajito! ¡Lindo, papi! ¡Uy! ¡Baldita! 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 ¡Baldita!